¡Gol! ¡Gol de Itagüí! Las águilas doradas lo dejaron inventar, regate, pincelazo va, adormece la intención de marca del Cali y saca el remate para un bonito gol y pone a ganar en este minuto 11 de la segunda parte Itagüí de visitante y pierde el Cali en casa 2 por 1 Iba Mejía. Un equipo absolutamente pasivo el Deportivo Cali, ninguno de los volantes fue a apretar, le dieron toda la libertad, se fue a la derecha, se fue a la izquierda, se amacó, finalmente logró colocar la pelota.